¿Es verdad que los cactus son fáciles de cuidar? Seguramente has escuchado que los cactus son casi indestructibles, pero ¿realmente son fáciles de cuidar? Los cactus tienen fama de que son plantas indestructibles y que son perfectos para los que no tienen tiempo o alguna experiencia en la jardinería. Sin embargo, aunque pueden ser resistentes, también tienen sus propias necesidades específicas para prosperar. En este video quiero aclarar si los cactus son plantas de bajo mantenimiento y qué aspectos debes tener en cuenta para garantizar que se mantengan sanos y fuertes. Así como también quiero desmentir algunos mitos y revelarte algún secreto que yo aplico en mis cactus para que crezcan sanos y fuertes. Veremos que sí, aunque no necesitan tanto cuidado como otras plantas, sí hay factores cruciales que debemos considerar si realmente queremos que florezcan, que crezcan y sobre todo que se desarrollen correctamente. Me han pedido que les haga este video ya que muchos me comentan que si realmente es cierto que los cactus deben estar directamente al sol directo, que no se les debe de regar por meses, que no se les debe de cambiar la tierra, que así los deje, los abandones y solitos te van a crecer. Pero yo sé que muchas personas creen que los cactus no necesitan de agua o que pueden crecer en cualquier condición sin problemas. Estas creencias pueden llevar a algunos errores comunes en el cuidado, como el riego insuficiente o el exceso de sol. Entonces quiero darles más o menos unos 5 puntos sobre los cuidados que yo aplico a mis cactus y que les recomiendo a cada uno de ustedes. El primer punto, amigos, son las necesidades de luz. Los cactus necesitan luz brillante, pero no todos soportan el sol directo de todo el día. Algunos requieren luz filtrada. Yo en mi caso uso malla sombra al 50% y alrededor, que es lo que cubre todo a mi parte del invernadero, es igual una malla, nada más que este es del 80%. El porcentaje se deriva a la cantidad de luz que filtra y los porcentajes varían dependiendo pues cada necesidad que uno tenga. Yo recomiendo el 50% arriba para que entre la luz. Y en mi caso yo elegí el 80% porque no quería que se viera de afuera hacia adentro, pues por cuestiones de privacidad. Así como también he recomendado pues el uso del plástico, que es para invernaderos, pero hay veces que es un poco caro o elevado el costo. Entonces yo también en esta temporada de lluvias uso el plástico normal, que es el transparente, y eso me ha ayudado a que la luz siga filtrándose y me protege de las lluvias. En este caso, como pueden ver, este pequeño agave puede aguantar el sol directo de todo el día sin mayor problema. Es muy resistente y muy guerrero. Así como también, pues como todos conocemos, los agaves son de muy bajo mantenimiento y de poco riego. Son muy aguantadores y ellos sí pueden aguantar cualquier tipo de clima. Así como también quiero mencionarles, pues este cactus navidad. Este cactus navidad no tolera el sol directo. Solamente tolera la luz indirecta o luz filtrada para que pueda crecer y desarrollarse correctamente. Como pueden ver, este cactus navidad es de flor blanca y tengo el de flor rosa. Entonces, dándoles esta luz indirecta han crecido muy bien y sobre todo se han reproducido y pues me florean en su temporada cada año. Entonces, siempre les he comentado que cada que cuando adquiramos un cactus, preguntemos sobre la especie y cómo viene acostumbrado este cactus. Ya que nosotros podemos dar por ende que como es un cactus, luego lo podemos poner al sol directo. Pero no amigos, siempre hay que hacer que se acostumbren poco a poco, que reciban su primera semana 3 horas, a la siguiente semana 4 horas, a la siguiente semana 5 horas y así sucesivamente. Esto es para acostumbrarlos al sol y también que nosotros lo acostumbremos a nuestro clima y al lugar en donde lo vayamos a colocar. Como siguiente punto amigos es el riego. Sabemos que los cactus requieren de muy poca agua, pero muchas veces lo regamos en exceso y eso provoca que se pudra nuestro cactus y ya sea inevitable poder recuperarlo. Una de las técnicas que yo aplico es la técnica del riego profundo o riego abundante. Esto es importante, ya que yo dejo que la tierra se seque completamente entre cada riego. Esto me ayuda a evitar que los esté regando constantemente y con este riego profundo yo hago que todas las raíces que tenga el cactus toman el agua que requieran. Porque hay veces que cuando nosotros regamos por la parte de arriba no se moja correctamente el sustrato. Ya sea que el sustrato tenga algunos componentes no adecuados así como también pueden llegar a tener a veces huecos entre el sustrato. Entonces eso hace que cuando nosotros regamos por la parte de arriba pase el agua, drene, nosotros digamos ah ok ya se regó, pero pues no se ha regado correctamente la raíz. Y una pequeña aclaración amigos. Aunque requieren menos agua no significa que deban ser olvidados. El tercer punto amigos es el sustrato. Así como también el drenaje que tengamos en nuestras macetas. Los cactus si necesitan un sustrato especial amigos. Y esto ayuda y beneficia al cactus para que drene bien. La tierra común para las plantas de interior o la que luego llegamos a adquirir en algunos viveros o tiendas donde vendan plantas. Hay veces que por emergencia contemplemos esa tierra para nuestros cactus pero no es la adecuada ya que retiene muchísima la humedad y por eso las utilizamos para las plantas de interior porque como luego requieren más agua estas plantas pues necesitamos un sustrato que retenga humedad para no estela regando día con día. Entonces nosotros si lo ponemos en nuestros cactus y lo regamos cada semana o cada 15 días pues va a retener esa humedad amigos. Como no es drenante este tipo de tierra para nuestros cactus pues se pega. Entonces las raíces empiezan a tener humedad y eso implica plagas y pues también pudrición. Como recomendación amigos yo siempre lo divido en dos que es parte mineral y parte orgánica. En la parte mineral yo en mis cactus coloco el 80% a los más grandes, el 60-50% cuando son de un tamaño mediano como esta maceta y cuando son más pequeños igual entre el 50 y el 60%. Pero ahorita estos últimos meses he aplicado un poquito más mineral que tierra orgánica ya que la tierra orgánica como les menciono pues retiene más humedad. Entonces yo por la parte mineral siempre recomiendo tepojal, perlita, vermiculita, grava fina o piedra pomes. Y por la parte orgánica recomiendo la arena, gravilla, tierra orgánica de hojas y a veces cuando es primavera o antes de primavera yo abono con humos de lombriz para mis cactus y esto solamente lo hago una vez al año o cada cuando yo arriesgo un trasplante y ese cactus no ha sido trasplantado más o menos o mínimo dos años. El cuarto punto amigos es sobre la temperatura y el clima. Los cactus aunque se asocian comúnmente en climas cálidos y secos tienen una amplia gama de tolerancia climática dependiendo de la especie. No todos los cactus pueden sobrevivir en condiciones extremas de calor o frío y por eso es importante conocer las necesidades específicas de tu cactus según en el entorno en que tú los tengas. Por otro lado, durante las olas de calor si bien los cactus pueden sobrevivir bajo el sol directo una exposición prolongada a temperaturas extremas superiores a los 40 grados esto podría provocar deshidratación o quemaduras en tus plantas o en tus cactus. Un truco o un tip que yo aplico y que les quiero recomendar cuando hay exceso de calor es el plástico que les mencionaba que yo coloco en la parte superior de mi invernadero y esto hace una pequeña sombra parcial y así les ayuda a que no tengan todo el sol directo a partir del mediodía a 3 de la tarde que es el sol más intenso. Y esto me ha ayudado porque como mis cactus los tengo en macetas pues genera mucho calor y luego hasta las raíces mismas se llegan a quemar. También por eso es importante que nuestros cactus no los tengamos con raíces externas o por fuera porque las raíces se queman y obviamente pues hace que se muera nuestro cactus. Para los climas fríos yo siempre recomiendo ya sea que tú los tengas en el exterior completamente sin malla sombra o en un invernadero pues que sí los protejas o dentro de tu casa o con algún plástico para que no los queme el frío. Algunas especies pueden sobrevivir en temperaturas bajas pero si están secas porque si nosotros regamos y el sustrato pues está húmedo pues el frío combinado con la humedad puede matarlos rápidamente. Y para los climas cálidos hay que procurar que siempre nuestro invernadero el lugar donde los tengamos siempre tenga suficiente circulación de aire así como también pues evitamos que se nos lleguen a quemar por el exceso de sol que llega a haber en temperaturas altas. Es por eso que también pues alrededor de mi invernadero yo tengo esta malla que pasa el aire sin mayor problema ya que si yo lo tuviera con el plástico de invernadero completamente sí necesitaría poner un ventilador para que esté circulando el aire y pues no se me cozan los cactus. Y pues algo que les quiero comentar es que muchas personas creen que los cactus solo pueden sobrevivir en el calor extremo pero en realidad hay especies que prosperan mejor en climas templados y húmedos siempre y cuando se adapten a las necesidades de su luz y de su riego. Como último tip para que nuestros cactus sean fáciles de cuidar son las plagas y las enfermedades que le dan a nuestros cactus porque como sabemos pues a nuestros cactus pues también se pueden enfermar como cochinillas algodonosas y hongos como el exceso de humedad o la mala ventilación ya que es como todo si nosotros monitoreamos o inspeccionamos a nuestros cactus frecuentemente pues eso ayuda a que también nosotros tengamos el tiempo para poderlas cuidar correctamente por si identificamos alguna plaga y la tratamos correctamente pues podemos salvar a nuestro cactus aquí en la parte de arriba te voy a dejar el link del video que les hice de cómo poder identificar y eliminar las plagas de nuestros cactus para que de esta manera podamos coleccionar nuestros cactus y poderlos tener en las mejores condiciones posibles y pues bien cactuseros como conclusión los invito a compartir su experiencia cuidando sus cactus o suculentas y me gustaría saber su opinión de si para ustedes es fácil el mantenimiento a los cactus o a las suculentas los lee en los comentarios a ver qué opinión tienen ustedes sobre este tema yo mi conclusión que les quiero dar es como cualquier otra planta los cactus son fáciles de cuidar si les damos lo que necesitan hay que recordar que como todas las plantas requieren atención y cariño ya que con los cuidados que le lleguemos a dar con nuestro cactus va a sobrevivir y se pueden desarrollar correctamente ya que también algo importante que les quiero mencionar es que en la actualidad ya existen muchas fuentes de información de cómo poder curar y mantener a nuestros cactus de una manera más eficiente pero yo siempre les comento les quiero dar mis tips que yo aplico y que me han funcionado así como también los que no me han funcionado pues yo se los hago saber porque hay algunos consejos que me han dado pero lamentablemente no me han funcionado entonces yo trato de buscar más métodos para saber cómo poder tener a mis cactus de una mejor manera así que amigos los invito a que en los comentarios me dejen saber su opinión regálame un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo bye